hola gente de youtube esta semana comparto con todos ustedes mi homenaje al gran cerat espero que les guste y me dejen sus comentarios y sugerencias sobre qué tema les gustaría que haga un vídeo la próxima semana gustavo cerati nació en buenos aires argentina el 11 de agosto de 1959 fue un músico cantautor compositor y productor discográfico argentino vocalista y compositor de soda estéreo es considerado uno de los músicos más influyentes del rock latinoamericano tras la disolución desarrolló una exitosa carrera solista que consta de cinco álbumes de estudio y diversas incursiones junto a otros músicos su camino en solitario se inició en los tempranos años 90 como proyecto paralelo a su banda oficial tras un receso producto de fuerte crisis grupal por cuenta propia serati experimentó con diferentes estilos desde la música electrónica colores santos serati melero además de la música sinfónica en 2007 soda estéreo regresó en una gira llamada me verás volver luego de la cual sus integrantes retomaron sus actividades por separado el 15 de mayo de 2010 padeció un accidente cerebrovascular isquémico en caracas que lo dejó en estado de coma por más de cuatro años falleciendo el 4 de septiembre de 2014 a causa de un paro respiratorio en la clínica alcla de buenos aires a lo largo de su carrera solista fue nominado y obtuvo numerosos premios entre ellos grammy latino con ex mtv y gardel el 5 de diciembre de 2013 el músico fue nombrado ciudadano lustre distinción otorgada por la legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires en reconocimiento a su trayectoria en su edición de septiembre de 2012 la revista roger stone posicionó a serati en el puesto en 3 de los 100 mejores guitarristas del rock nacional gracias por suscribirse a el canal el canal no es sólo mío es de los 150 suscriptores y espero que seamos muchos más yo sólo hago los vídeos pero ustedes los ven los comparten y les dan like muchas gracias de corazón añádete a mis redes sociales dándome like en facebook y siguiéndome a través de instagram y twitter para estar en contacto abajo en la descripción conseguirás links directos